ya estamos a ver vamos adelante 27 vídeos de pico min increíble la verdad es que cada vez van en aumento los de youtube se lo van a pasar bien viendo esto vale flor de alados tubos de este de azules no es de azules o de veneno así porque si no lo que acaba de pasar no es bonito vale bueno tengo ping de todo tipo así que sí pero ouch a este es verdad este le tengo que placar con el bicho es hasta que no le plaqué con el bicho ese a que éste ahora dispara cosas aquí este de fuego pero qué está pasando vale tengo un elefante detrás mío ni siquiera sé qué hace pero tengo un elefante detrás mío y ese se va a comer a más de uno los ha matado no no vale 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 está bien está bien está bien vale vamos a no te gusta hacer reset no me gusta he cometido un error lidio con él ahora mismo eso me ayuda a cometer menos errores a futuro yo mis runes de pikmin siempre han consistido en eso o sea yo he cometido un error está bien hay que asumirlo a partir de ahí vamos lidiando con lo que tenemos más que nada porque yo aprendí que podía hacer reset en el 2 cuando tenía como 11 años y me tiré toda la vida farmeando pikmin se me moría y aquí mira por ejemplo vamos a seguir alados amarillos no son una gran pérdida y blancos no he perdido casi no pasa nada y lo único va a ser un problema para el boss pero bueno para el boss pues bueno además que ha sido una así una tontería tan básica como que no he respetado al al besugo este o sea que me toca joderme vale pues vamos a hacer alados en vez de amarillos más que nada porque estoy casi seguro de que al man atlex los alados le putean que flipas porque lo que tiende a hacer es quitárselos de encima estos no van a parar tira por él es que estoy seguro que es el man atlex es que no tengo ningún tipo de duda de lo pero de todo como encima la cual ha descrito louis no ha descrito limar y ha hablado claramente de que no se lo podía comer porque era metálico así que me hago una idea de lo que me viene encima vale pues nada pues vale supongo que así también está bien a ver qué te parece si van los alados nada más y esto se lo llevan volando y todos somos felices vale voy a hacer alados por un tubo porque ya digo no tengo muchos ahora mismo me lo haría que me los dieran en vez de tener que hacerlos porque me faltan pigmins pero sé que en estas cuevas del final ya no ya no juegan a darte cosas ahora juegan a putearte entonces entiendo que no me vayan a dar nada pero bueno de momento mal lo vamos ahí está hay que encontrar su punto débil de quién está hablando ahora creo que está hablando del bocadragón ese a ver si estoy en esto rápido pero acabo de ir un pibín gritar no creo ninguno en principio voy a estar fastidiado en principio luego lo que pase ya es cosa de ellos pero en principio no vale pues nada vamos a tirarnos por aquí vamos a hacer cinco más vamos a tirarnos por aquí vamos a hacer cinco pibín más vale y nos vamos a quedar con los amarillos justos literalmente los salados estos han spawneado ya así que los pillamos ahí están tener muchos salados no está mal porque nos van a hacer falta más adelante entonces podemos lidiar con que ahora mismo estemos medio fastidiados vamos a aprovechar y vamos a romper esto también con la calma porque no sé qué puede haber ahí dentro una joya y dime que hay néctar vale pillarlo pillarlo alados nada no han querido los salados pues no son especiales en ese aspecto vale y aquí hay tesoros allí aclaro es que aquí tengo que pasar de alguna manera y tengo que matar a este bicho de alguna manera que no sé cómo me voy a matar está rollo este es súper fácil de matar y sé cómo lo tengo que matar sabes pero el elefante no sé cómo narices lo voy a matar se tendría que chocar con algo rollo que lo traiga para acá y se choque contra el muro no verdad aquí para hacer más salados hay amarillos en la cebolla no os preocupéis porque está haciendo 18.000 alados mira un joy-con vale hay hay vale ya está vamos a hacer que se lo lleven volando que así no les pegan porque este elefante no tiene pinta de que vaya a fastidiar mucho a las cosas que no vuelan y ya está y nos complicamos poco no puedo poner los patos arriba porque no tengo al perro así que vamos a hacer así y que persigan a lo que quieran no puede ser no pueden ser tan inútiles no pueden ser tan inútiles ¿dónde hay un botón? necesito encontrar un botón entonces venir aquí anda un joy-con seguro que con drift seguramente marca marca no entiendo como debe ser vale pues nada pues vamos a ver si ahí arriba hay un botón porque otra cosa antes para hacer ahora mismo ahí hay un botón efectivamente y lo que necesito es activar ese botón que lo tendré que hacer desde el otro lado pensaba que los salados pillaban eso tío voy a hacer así a ver que hay aquí dentro imagino que serán piedras pero por cogerlas mira una roca bomba vale esto no vendrá bien más adelante porque ahora mismo no tenemos mucho daño en nuestro ejército entonces también se activa las barreras ahora sí ochina los honores y pum se muere ahí está una vez hemos matado a trompi de hora de aventuras podemos proceder a coger todo mira esto es gracioso a ver si los hacen levitar ah no vale van por el suelo digo es que de normal los hacían levitar y se volvían como muy locos en el 3 a mi me hacía mucha gracia vale activamos esto también pero pero vale pues ya está y por aquí ya no hay nada a no ser que haya algo oculto que no lo hay nos podemos ir ya a la verga eh ¿dónde estaba la salida? allí ¿no? sí es eso la salida no no es eso la salida ¿dónde está la salida en este nivel? eh al fondo puede ser ¿era ahí? no ¿dónde está la salida? vale es esta cosa de aquí vale pues ya está menos mal que tenemos la increíble opción de ir hacia ahí o sea que estaba arriba no me he dado cuenta yo juraría que estaba por ahí aquí está lo podemos parar ya ya no hay nada más que meter así que venga para adelante tanananan tan 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 40% o sea que nos quedan 3 sublevels rollo esto y 2 más uno contando con que es el final boss ir hacia allí es la cosa más rota de la saga no sabes lo que es los fameos sí la verdad es que es una mecánica que está bastante bien yo intento usarla poco porque como que suprime el hecho de que recuerda dónde están las cosas pero sí ya digo que es sí hay una persona desaparecida aquí seguro vale a ver bien 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 vale turbidades vale salvaos bien vamos a romper esto con la intención de que se hagan flor todos los que puedan o tal vez no porque ninguno es para hacerse flor vale siguiente a ver que por aquí hay un soplagaita de estos hay una araña del 3 estamos en una especie como de zona de fábrica rejilla rara dentro de la ventilación es curioso vamos a ir por aquí entonces vale pues nada pues ¿de qué lado está la araña? ah que hijo de satán vale está del otro lado vale vale casi la lío eh porque estas arañas tienen una mecánica que da mucho asco y es que si las atacas del lado del que no están vale está también del otro lado te matan a los bichos menos mal que es lo primero que me he fijado tío vale ahora es cuando puedo atacar a esos bichos a ver hay que esperar a que el hombre este me mire lo primero pochi desactiva eso es tu objetivo vale muchas veces le llamo le llamo pochi como si fuera el de wall y wall tío vale 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 a por él a por él a por él ya está ya está ya está no tiene más que sople lo que quiera no no puede soplar lo que quiera no puede soplar lo que quiera no puede no efectivamente por eso es por lo que no puede soplar lo que quiera que me olvida que me olvida que en este juego tiene más rango de soplido bueno está bien ha muerto estoy cometiendo mucho error tondo pero bueno happens no tiene más vale ahora sí ahora esta la tengo a tiro desde este lado fuera se cae su red y ahora con la otra igual 35 pigmins para hacerme al mana del ex o sea jodido no lo siguiente ahora mismo vale vale esto está bien esto de aquí también cogemos esto la trompa de este vale 1 creo o sea que perfecto nos la llevamos tan bien ahora todo lo que haga lo voy a hacer con otsin rollo la carga y esas cosas tengo más alados ahí que no puedo convertir porque es que me voy a quedar sin amarillos tío muerde otsin vale ahí está vale espadas de madera voy a hacer todo al lado si en algún momento hay cucarachas de esas eléctricas tampoco es un problema el problema es si hay un muro voy a tardar 4 años en romperlo pero bueno yo creo que mana del ex si tengo la suerte de que los alados con spice y están bien rollo tiene un buen dps tampoco pasa nada porque lleva alados entonces ahí está vale va a pillar cada uno una creo fija eso y esto nos lo llevamos también así al menos tenemos alados sabes que al final creo que es importante llevar kingmins ya que no tengo la posibilidad de obtenerlos de manera normal tengo que obtenerlos en cuevas que menos que tenerlos dale perfecto y ahora vamos a ver por esta zona aquí hay otro allí hay muerte y por aquí vamos a tener que subir a ver no tengo nada en contra de los alados pero va a haber un momento donde literalmente solo tenga alados y queda muy poquito si si es que los amarillos los recupero en bases pero la cosa es esa me molaría que en vez de en vez de convertir me los putos regalaron vale o si rompe eso al perro le da igual que le tiren burbujas a la cara vale ahora este lado es el malo ¿verdad? si obviamente el lado bueno es donde está el lado trabando por saco vale pues vamos a bajar por aquí vamos a tirar esto de hecho ahí está el capitán que está encerrado que creo que también es un pianta de esos si está convertido habrá que desconvertir a todos pero ya te digo ya jugaré los niveles de la noche que de momento no me apetece de hecho en algún momento puedo stackear curas estas por un tubo y ya ya los curaré esas vale esto en algún momento también lo tendré que hacer y esta que no hemos visto donde lleva que ahora veré donde narices lleva 35 es que son 29 lados de 35 ¿sabes? vale esta plataforma por lo que parece se mueve entonces habrá que ir desde aquí por lo que vamos para adelante las noches a lo mejor es lo único que me sobra del juego es una mecánica nueva sin más está entretenida pero hostia está entretenida pero sí que hay que reconocer que a veces donde es un puto coñazo o sea esto me lleva aquí ¿y cómo voy allí? con este ¿no? con el del otro lado necesito llegar allí de alguna manera es que no puedo pasar por ahí porque hay telaraña vale le he dado venir hasta aquí que me va a dejar allí no sé cómo cojones lo voy a hacer pero tengo tengo que ignorar la telaraña ¿o cómo? que no lo entiendo no pueden pasar por debajo de la telaraña ¿verdad? estos se quedan pegados los otros no se quedan pegados pero a ver se van a quedar pegados la mayoría los quitan encima ¿vale? pero no se los come ¿vale? se los come ahora vale va con retardo va con retardo tarda mucho en comerse perfecto ha muerto uno nada más o creo que ni siquiera vale 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 ahora que se levante lo volvemos a tirar de la manera más safe posible no se puede hacer de otra manera y se me olvida que evidentemente los halagos tienen daño negativo y eso va a ser un problema sí que voy a tener que usar spices con malas legs pero bueno tengo nueve así que tampoco es mucho problema a ver ¿qué problema tenéis? ¿que no quieren mover esta caja o qué? a la empujar arreglado ya podéis pasar la solución a todos vuestros problemas vale mira cuando no haya más tesoros cogemos a otachi y nos vamos curioso curioso el tema de manas legs sobre todo ya lo digo vale ahí está la mítica de la bola de billar no un momento llegará los salados tampoco son los más rápidos ¿verdad? no tiene mucha pinta a ver los salados la peculiaridad obviamente es que vuelan pero joder esto de estadísticas que tienen los pobres son deficientes voy a tratar de recabar información de la ficha del frontdance evidentemente pnf 404 error nada que no puedo acceder a los datos ahí está siguiente nivel vale me queda este nivel y el siguiente que es el último si el número del pigmin lleva 100 llevo sin ver 100 pigmins desde el nivel 1 o sea como me han puesto en un momento tío medusas cintas transportadoras todo lo que me gusta ver en niveles de este palo ostias morados o sea blancos por demás vale vale ahí hay alados ahí hay alados gratis mi salvación mi salvación mi salvación mi salvación está muerto mira le muerde hasta al perro para el lado vale 5 pigmin no está mal otachi muérdelo mirad como le pega tío me flipa otachi ataque al ataque al ataque hasta el perro al ataque otachi al ataque ya está a ver a ver que suelta una materia prima ya salgo ahora teniendo en cuenta la cantidad de teniendo en cuenta la cantidad de pigmins que tengo ahora mismo vamos a sacrificar 5 alados por tener un par de blancos no vaya a ser que nos hagan falta y luego no los tengamos cuando los necesitemos y yo creo que con esto flying porque además al lado ahora mismo tengo que 30 a lo mejor sin miedo a equivocarme vale eso no hay que hacerlo y las cintas ya sabemos como van todos dios me van a dar pigmins por un tubo gracias fuego te quiero no me valen para manatlex seguramente o sea me valen porque son número de pigmins pero no será seguramente lo más útil pero me están dando pigmins algo que sinceramente necesito vale ahí está la araña esta no va a jugar la partida no os preocupéis y esta sí que va a poder jugar pero bueno se la hace un poco así nos alejamos porque ahora va a hacer el ataque se murió ala arregla vale 1-2 1-2 1-2 siguiente ahí está si alguno pillo flor por favor vale han pillado algunos flor me vale a ver seguimos por aquí imagino que ahora me dirá que los pibis no pueden avanzar así que vamos a hacer eso que que es eso que es eso es la medusa gigante del mapa este culo que aguantan un momento os digo no vayáis a perseguirla hasta la muerte por favor ahí está que absorbe que se muera solo muérete narices si si coge absorbe absorbe que son gratis ala devuélvanlos muy bien tío que es ese bicharraco tío sabía que había salido algo rosa por el lado de la pantalla pero no sabía que era ese bicho ala que tenga las cosas rapidito y volando y ahora nos subimos en otachi vamos vale nos llevamos esto y esto nos faltan tres aquí cuatro bueno no cuando vuelvan aquí porque en un momento tienen que volver aquí y hacemos las cosas bien y ya está un poco tiene más al principio ahora cuando termine el puente debería poder pasar como me dé la gana o sea que no tiene mucha complicação lo del puzzle me llama la atención porque son piezas distintas del rompecabezas rollo cambia el este pero no hay no hay como no hay algo en el puzzle ¿verdad? yo lo veo como de solo madera que no lo sé a lo mejor luego me cae en la boca y sale ahí una figura yo que sé de un puzzle de limar pero yo en el momento no veo nada ahí están y aquí que cojan los tres de oro que nos faltan y a partir de ahí empezamos a hacer cositas narices otachi pam ahora sí ahí está vale a ver dónde me deja esto aquí y cómo salgo de esta zona el bujero para salir dónde está oye oye pues mira zona facilita parece que no había que hacer mucho más ahí está está cero ahora se apagará podemos irnos a la siguiente zona vas a ser tú ¿verdad? no tengo ningún tipo de duda que vas a ser tú vale campo de prueba final último nivel hay que usar los spices míralo que hija de puta míralo que hija de puta lo sabía tío ¿hay una persona desaparecida cerca? no no amigo no vale están las barreras aquí otra barrera esto no hay que romperlo obviamente vale pues obviamente tengo que estar lejos de otachi y tengo que darles spicy a por él a por él a por él antes de que se levante vale y ahora a por él otra vez heavy machine gun no, no, no que me dispara a los de alrededor vale, vale va a huir va a huir es malísimo malísimo está nerfeado está nerfeado está nerfeado está nerfeado los alados están rotos contra este bicho a tomar por culo nunca me había sido tan fácil cuidado nunca me había sido tan fácil ganar a mana de Lex la verdad no, no está nerfeado está nerfeado vale, vale perfecto como de rotos están los alados en este ¡eh! un mando de cube con el expansion míralo juzuriki míralo voy a comprobar su ficha cazador de tesoros overman planeta natal copais flador retirado espera que los tesoros de este mundo ayuden a paliar la crisis alimentaria de su planeta natal es verdad que copa yo es venezuela perfecto es copayano con un poco de suerte tendré información sobre el paradero de nil pero si ya sabemos dónde está nil la tiene el ubi rotada has rescatado un copayano has encontrado un venezolano ojalá conozca a nil y pueda ayudarnos a encontrarla a ver qué nos cuenta cuando se despierte el overman es como mi keko pero yo le puse las bolitas de cabello a mí me mola mucho el diseño de personajes de este juego está bastante bueno pero es que no entiendo los muros o sea a ver por qué está tan roto el hacerse esto con alados generadores de nostalgia sí, sí pero muy truers es demasiado por qué está tan roto hacérselo con alados tío manatelex no ha jugado siento decepción de los bosses lo siento el juego está muy guapo pero me imagino cuando me lo pase será como con el pigmin 3 que desbloquearé un modo difícil donde la dificultad será real o sea que me han matado 60 pigmin porque soy tonto pero es eso rollo de spisters donde pierdo por los enemigos no me cae una roca de un salón de ducha y me mata 80 pigmin yo qué sé no me aparece un enemigo que me mata 600 porque no sé jugar contra él ¿sabes? no es como no es la misma sensación o sea en el pigmin 2 cometías un error y tu penalización eran 60 pigmin menos desde el pigmin 3 para arriba siento que los errores que cometo no me penalizan tanto ahí está 100% y ahora vamos a ver qué ha pasado con Louis en el siguiente episodio no 것 en el siguiente episodio